Hay lugares en Córdoba en donde nosotros también podemos hacerlo. Me voy a acercar ahí para estar con Daniel. A la hora de presentarles a todos ustedes para que conozcamos cuáles son los lugares en donde podemos hacer las donaciones en Córdoba. Exactamente, y donde se puede ayudar a la gente. Para ropa de abrigo, camperas, buzos, pulobres, tapados, frazadas y ropa de cama. Para alimentos no perecederos. ¿Dónde donar? Bueno, está el comedor, panza llenas, corazón contento, que está con estos números de teléfono. Francisco, que tiene el 351-736-7878. Así la gente lo puede tomar. Bien, repetimos. ¿Dónde donar? Comedor, panza llenas, corazón contento. Francisco es uno de los responsables, 351-736-7878. Sofía, la otra, que tiene el teléfono 3584-355681. Bueno, esta la tiene que leer usted. Bueno, en el Club Instituto, desde el miércoles al sábado, bueno, Jujuy 2702, que es Jujuy y Calderón de la Barca, precisamente en la esquina esa, de 9 a 21, ahí tenés también para hablar. Bueno, y en Club El Grano, hasta el viernes 12, o sea, hasta mañana nada más, ingresando por Orgas y La Rioja. Muy bien, y en el bar La Rústica, Liniers 82, que es la zona del exmercado de Abasto. Está la calle Liniers, que está... El viejo mercado de Abasto. Exactamente, tiene razón. Radio María, en Vélez Árfil 51, en pleno centro de Córdoba. Muy bien, en el colectivo, en trama de la Facultad de Filosofía y Humanidades, para los 40, Barrio Granja de Funes II, Paula, 351-70-71360. Y Roxy, 351-651-1693. Y también el de Lucía, que es 351-20-54-770. ¿Dónde donar entonces alimentos, ropa, abrigos? Seguimos con el listado, porque esto tiene que ver con eso. Sí, señor. El Centro Cultural Dicipolín, que está en Dianfunes, 475. Eso es pegadito a la cañada, cerca de la cañada. Y esto es importante, parroquia, un merendero más cercano de tu barrio, que ahí vos te podés acercar y podés donar. Ellos después se van a encargar de centralizarlo. Eso está relacionado con Cáritas también. Exactamente. Obviamente después se centraliza todo para poder... Pero esos son los lugares en donde podemos colaborar. A veces necesitamos que nos den un empujoncito, pero siempre está la solidaridad y la predisposición para lograr eso. Y se viene la etapa de más frío. Se viene el más frío, claro. Estamos transitando eso. Lo de hoy es templadito excepcional. No, no, después viene la bola de Polar de nuevo. Exactamente. Oh, no, esa mala noticia. No, no, no nos gusta. Bueno, y ahí está la gente en situación de calle que necesita la ayuda y acá están todos los lugares donde... Daniel, muchas gracias. Muy buena, muy peor la noticia. Gracias. Muy bien, nos... Ah, muy bien.